¿Tienes un repollo en la nevera? Mira qué receta tan fácil de preparar, y te va a quedar extremadamente rica. Colocamos un chorro generoso de aceite. Ajo. Aquí tengo tres dientes de ajo cortados en pedacitos pequeñitos. Cuando el ajo esté dorado una cebolla cortadita en cubos. La cebolla se doró un poco, entonces le ponemos un tomate en cubos. La idea es que el tomate no se deshaga, por eso está cortado en cubos de tamaño medio. Mira, aquí tenemos medio repollo grande, que ya está lavado y picado. Lo colocamos en la olla y lo mezclamos. Colocamos un poquito de sal a tu gusto. Agregamos pimienta negra. Mezclamos. Y ahora dejamos que el repollo se ablande, por eso le pongo la tapa. Mientras tanto voy haciendo la otra parte de la receta. Ahora, colocamos 400 mililitros de leche. Un lata de maíz dulce. Rayamos un poco de nuez moscada. Batimos. Volvemos aquí. Mira eso. Ahora que nuestro repollo está blandito, ¿qué hacemos? Le colocamos la crema de maíz o choclo que acabamos de hacer. Mezclamos. En un vaso con un poquito de agua, bien poquita. Vamos a colocar dos cucharadas de maicena. Y vamos a mezclar. Y ahora vamos colocando la maicena diluida en el agua. Y mezclamos. Estamos haciendo una super crema aquí. Y este es nuestro resultado. Super cremosa. Mira esto. Ahora apagamos el fuego. Mezclamos todo bien y este es el resultado. Colocamos un poco de perejil. Mezclamos bien mezclado. Ahora lo ponemos en una asadera. Mira esto aquí. Mira. Venimos con nuestra espátula así. Y lo vamos dejando uniforme. Puede ser con una cuchara o con lo que tengas en casa. Para dejarlo así, bien lisito. Agregamos queso mozzarella. Tengo aproximadamente 150 gramos de queso mozzarella. Así como están viendo, lo llevamos al horno para gratinar, o sea, unos 15 minutos. Y este delicioso plato ya está listo. Les voy a mostrar cómo quedó. Mira qué lindo. Acabó de salir del horno, no puedo esperar para comerlo. Llegó la mejor hora, qué delicia. Quedó muy cremoso. Y ustedes no creerían que es repollo. Desde ahora es mi forma favorita de comer repollo.